Daniel Ortega sometió a un simulacro de juicio exprés a finales de marzo al empresario nicaragüense Piero Cohen Uvilla, a quien declaró culpable de traición a la patria y despojó de su nacionalidad. Confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al sector empresarial. De acuerdo a la sentencia judicial que se mantiene en secreto, el Estado ejecutó el decomiso de todos los bienes inmuebles propiedad de Cohen, así como de sus acciones de las sociedades en que participaba, reveló una fuente vinculada a Cohen Uvilla, quien además informó que el empresario nunca ha sido notificado de este proceso legal en su contra. La confiscación ilegal de los bienes del entonces CEO del grupo Cohen se ejecutó de forma expedita desde inicios de abril, cuando el Estado se adueñó de su participación en más de 50 propiedades en el registro público y de su participación accionaria en diversas sociedades agropecuarias y bienes raíces. Este viernes, decenas de oficiales de la Policía Nacional, allanaron su residencia en el reparto Las Colinas, en Managua, mientras la Procuraduría tomó posesión del inmueble a nombre del Estado, ejecutando la confiscación. Sin embargo, la residencia pertenece a una sociedad de la que es copropietaria con el 50% de las acciones, su esposa norteamericana Jaffa Cohen, que por lo tanto está siendo ilegalmente confiscada. Confidencial intentó comunicarse con Piero Cohen para conocer su versión sobre la confiscación, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Una fuente vinculada a Cohen Uvilla reveló que él y su esposa se encuentran fuera del país desde mediados del año 2021. Un consultor empresarial dijo a Confidencial que la confiscación contra el empresario es un castigo revanchista de la dictadura. Lea más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. La Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes por unanimidad una resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exhorta a la dictadura de Daniel Ortega a respetar los derechos civiles, políticos y religiosos de los nicaragüenses. La resolución insta a la dictadura a cesar la persecución contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas y a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos. En el texto se hace un llamado a los Estados miembros para que hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo del más alto nivel. La propuesta de resolución fue presentada por Canadá y contó con el consenso de todos los países, incluyendo Brasil, que se dio en sus pretensiones de suavizar el documento para que no fuera tan crítica con el régimen orteguista. Fiscales argentinos trabajan en la construcción de un listado de testimonios profundos y contundentes como parte de los avances de la investigación penal abierta en Argentina contra Daniel Ortega y Rosario Murillo para castigar bajo el amparo de la jurisdicción universal los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, explicó la secretaria de Derechos Humanos de la Fiscalía Argentina Florencia Zricki. En octubre del 2022, en tribunales de Buenos Aires, se inició una investigación penal contra Ortega, Murillo y otras autoridades nicaragüenses, un hecho que la justicia argentina basa en el principio de jurisdicción universal reconocido en su constitución. Desde que se interpuso la denuncia en Argentina, se han incorporado al expediente judicial ampliaciones realizadas por nuevas víctimas, quienes de forma espontánea relataron los abusos en su contra y en algunos casos solicitaron convertirse en querellantes particulares. Lea los detalles en Confidencial.digital. Los casos de los presos políticos Víctor Tikai y Abdul Montoya revelan una nueva modalidad de un sistema carente de garantías que mantiene bajo secreto los expedientes y sentencias judiciales contra ciudadanos detenidos. Le invitamos a leer en Confidencial.digital la historia sobre las sentencias secretas, el último acto de la farsa judicial orteguista. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.